para ti querido Tauro me sale muy marcado las ganancias, las ganancias son producto de tus buenas obras, las ganancias son, la otra vez fíjense que la otra vez una persona de ahí de YouTube me escribió que qué insoportable era que los perros estuvieran ladrando, pues yo no los puedo controlar ni les puedo gritar y no me gusta encerrarlos, pero si una persona me dijo, no sé si leí un comentario bastante agresivo de que qué insoportable era que los perros estuvieran ahí ladrando, pues yo qué hago manito, ni modo que les pegue, no los voy a pegar, si mi mamá no me pegó no le voy a pegar a los perritos, así que ojo con eso, vámonos contigo querido Tauro, en esta semana para ti querido Tauro me sale muy marcado las ganancias son producto de tus buenas obras, todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estés completando esta semana será el resultado de tus buenas obras, así que te felicito todo lo que tú has construido, en esta semana vas a ver resultados de tus hechos, así que muchas felicidades para ti querido Tauro, porque esta semana estarás viendo resultados, estarás viendo cambios en cuestión de tu vida, ok, ojo, para Tauro en cuestión dinero, vamos contigo querido Tauro en cuestión dinero, ¿están listos? Tauro en cuestión general, Tauro en cuestión general, me sale muy marcado que estarás con nuevos clientes, nuevas oportunidades laborales, cosas que vas a traer en puerta, lo que tú estás generando, lo que tú estás generando, lo que tú estás concretando, Tauro estará llegando dinero, muchas gracias Mónica, voy a hacer oración por ti, Mónica Vizcaíno, que hizo un super chat de 5 dólares, muchas gracias, así que Tauro, esta semana, esta semana te estarás relacionando con personas nuevas, Tauro estarás llegando con nuevas oportunidades laborales, prende una veladora de color verde para el dinero, ojo, te estarás inclinando a nuevas oportunidades laborales, que esto nos estará llevando a cambios alrededor tuyo, querido Tauro, esto se debe más que todo a las oportunidades que tú quieres hacer laborales, quieres crecer, quieres hacer cambios, tienes una oportunidad económica, algo que tú quieres concretar y que te va a estar ayudando, ¿ok? Trata de alejarte de las personas negativas o que de esas personas que no piensan cosas buenas, que solamente traen pura negatividad, aléjate de esas personas y enfócate a abrirte a nuevas oportunidades, dice que es para Carlos Vizcaíno, si van a hacer un super chat, por favor escriban el nombre para saber, dice que te da miedo los nuevos retos, Tauro, que a veces te da miedo y tienes que abrirte a las nuevas oportunidades, no tengas miedo a lo nuevo que viene a tu vida, denle más miedo a los fracasos, pero también de los fracasos se aprende, denle miedo a no hacer nada para avanzar, eso es lo que sí te podría decir como que tengas miedo a esas personas que no, no hacen nada para avanzar, que no hacen nada para construir cosas nuevas en cuestión de la economía, dentro de tu trabajo que tengas mucho cuidado que te dan de comer porque te pueden estar dando brujería o te pueden estar dando algo echado a perder que te puedes estar enfermando del estómago, cuidado con lo que comes porque te pueden estar dando algo que no es bueno, así que cojo contigo querido con eso porque puedes traer algunos problemitas de salud o algo que te pueden estar dando algo de comer ahí dentro de tu casa, pero me sale muy marcado oro, opulencia, oro, oro, opulencia esta semana, opulencia esta semana para ti querido Tauro, que quiere decir que estará viendo cambios en cuestión del dinero, se te estarán abriendo nuevas oportunidades económicas y te estarás relacionando con personas nuevas o nuevas oportunidades laborales que están en puerta, eso es lo que me sale para ti querido Tauro, quieren saber cómo le va a ir en el dinerito, 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 ven, ven, no necesito tener gran fe, para ti querido Tauro, vamos. Para ti querido Tauro, en cuestión del dinero, hay un dinero que está pendiente que te vaya a estar llegando, ese dinero te estará generando buenas oportunidades económicas, dice que tienes que hacer un cambio radical al laboral, si trabajas en tu casa o todos los días sientes que haces lo mismo, tienes que darle un giro a eso para que no caigas como que en hacer lo mismo todos los días, tienes que hacer un movimiento dentro de tu trabajo, cuidado con las deudas, cuidado con esas tarjetitas de crédito, cuidado porque no nos va a estar ayudando a nada y lo único que va a estar generando es problemas, cuidado con deudas, tarjetas de crédito o de repente el dinerito ahí gastarlo en cosas que no son necesarias, ok, me salió un golpe de suerte para ti querido Tauro, un dinero inesperado, un dinero inesperado, algo que no está en puerta, una demanda, un contrato, algo que tú estabas esperando que vaya a estar cayendo, un dinero, un dinero inesperado, así que hay que que se moche, ¿no? Ahí Tauro, que se moche porque te viene un dinero o si habías solicitado un crédito o estabas solicitando, hay que darle like al video, ay, vamos muy bajos, ¿por qué? Vamos muy bajos en el video, denle compartir el video y a los like, porfa, denle like al video y super chat, vamos muy bajos, no han hecho super chat, ok, querido Tauro, viene un golpe de suerte, viene un dinero, protección, si tienes algún ser que ya falleció dentro de tu vida, prendan una veladora blanca porque Dios o ese ser te va a estar mandando dinerito para ti y te vuelve a repetir, aléjate de esas personas que te roban energía, aléjate de personas negativas, aléjate de esas personas negativas que no funcionan, que no, que se vayan, que cruz, 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 que se vaya el diablo y que regrese Jesús, así que ojo con eso, querido Tauro, aléjate de las personas negativas, vámonos en cuestión del amor, amor, el amor, el amor, ok, vamos en cuestión del amor para ti, querido Tauro. Vamos a hacer oración por Fernando, miren acá, hizo un super chat, Fernando Junior Ramírez, 10 dólares, muchas gracias, muchas gracias, vamos a hacer oración por él, ok, vamos a hacer oración, oración, vámonos, vámonos contigo en cuestión del amor, Tauro, ¿listo? En cuestión del amor, abre tu corazón, a veces pones un caparazón, manito, abre tu corazón, abre tu corazón, basta de desconfiar en las personas, pues que te hicieron, Tauro, que algo pasó, algo te hicieron, que sufres en cuestión del amor, entonces déjate querer, déjate amar, deja que el amor fluya como debe de ser y no estés sufriendo, Tauro, es el momento de que te dejes amar, Tauro, has esperado tanto una experiencia del amor, pero a veces te ciega o te enojas, a ver, ¿quién es Tauro de aquí que está aquí de con nosotros? Tauro, te enojas, te desconfías, explotas, y que lo único que provocas es de que el amor baje, entonces pon mucha atención con eso, porque de nada te va a estar sirviendo si en el amor no te abres a nuevas oportunidades, toma decisiones en cuestión de la vida, pero también escuchando tu corazón, porque a veces te ciegas en cuestión del amor, o te enojas y explotas y ya se acabó el término amor, te has guiado por tu sexto sentido o te has guiado por ti, Tauro, es el momento de que te dejes guiar por ti, no que te dejes guiar por lo que dicen Juan Camanei, guíate por ti, trata de valorarte, Tauro, y de darte tu lugar, porque a veces no pasa eso, o sea, tienes que darte tu lugar y poner mucha atención a eso, las decisiones tienen que ser guiadas de tu corazón, Tauro, también otra cosa, la alegría te conducirá en una vida, hay que vibrar alto, Tauro, hay que poner mucha atención y vibrar alto, ¿qué quiere decir esto? No te dejes caer por nadie, vibra alto, pon atención en cuestión de las vibras y rodéate de personas que vibren alto, así que Tauro, rodéate de personas que te vibren alto, compatibilidad para ti querido Tauro, me sale Tauro, Virgo y Capricornio, ¿ok? Tauro, Virgo y Capricornio es tu compatibilidad, ahí me dicen que no les di los números de la suerte, ahí voy, números de la suerte 58, 58, 6, 1, el número 37, el número 73, 58, 6, 1, 37, 73, y tu color es color verde, dinerito, Tauro, háblame, si te sacas la lotería, márcame, porque te viene una entrada de dinero que te vaya a estar yendo bien, así que ojo, ¿ok? Contigo querido Tauro, vámonos en cuestión del amor, abre tu corazón, Tauro, Virgo y Capricornio es tu compatibilidad, ¿quieres saber si regresa tu ex? ¿Quieren saber si regresa tu ex? 1, 2, 3, 4, ¿regresa tu ex? Sí, regresa esa persona que fue, se fue de tu vida, regresa queriendo una segunda oportunidad, la decisión es tuya y si no es brujería, la decisión será tuya si tú quieres regresar con esa persona, pero salen mentiras o cosas negativas, no viene hablando con la verdad, viene diciendo mentiras, hoy miren, vean cómo se cayó, viene diciendo mentiras, como que quiere poner de su parte, él quiere, no quiere poner de su parte, te quiere someter o quiere hacerte sentir mal, ¿ok? No, iniciales me sale la letra E, estúpido, de, de dedo, C, de Carlos, A, de Alejandra, I, 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 latina, ¿ok? OK, iniciales E, D, C, A, I. Esas son las personas que quieren regresar a tu vida. Todo depende de ti, manito, ¿qué te digo? Así que pon mucha atención porque hay personas que quieren regresar a tu vida. Tu ex quiere regresar. Y eso es para ti, querido Tauro. Vámonos a una mención y ahorita regresé.